Hola a todos, yo soy Rey y hoy vamos a ir por los tickets del evento de Días de Luz Solar y les recuerdo que en el barquito podemos comprar tickets con velas rojas por si creen que no van a poder completar el evento y por aquí también tenemos los 25 tickets gratis por si no sabían que podían reclamarlos, solamente se pueden reclamar una vez y ya vamos por los tickets ok por acá tenemos el primer ticket el segundo acá está el tercero por acá tenemos el cuarto uy no alcancé a tomarlo ya lo tomé y hay otros dos tickets que podemos obtener haciendo dos de cuatro actividades por aquí tenemos una de las actividades que es de las más fáciles que es aventarte por esta cascada también puedes jugar con este espíritu te pedirá que lo sigas, que lo atrapes y tocar música pero no es necesario que termines la canción igual te va a dar el ticket la otra actividad que podemos hacer es hablar con un espíritu que debe estar por aquí pero ahorita no está el espíritu el espíritu te pedirá que rescates a unas medusas y después te dará el ticket y vamos a tomarlos y creo que ya me alcanza para comprar las capas no he comprado ninguna me quería esperar a comprarlas todas juntas vamos a comprar primero la rosa porque es la que más me gusta la amarilla y la azul y me sobran nueve tickets así que siempre te dan más tickets de los que realmente necesitas por aquí también tenemos las toallas colgadas y bueno amigos eso sería todo por el video del día de hoy espero y les haya sido de utilidad